Hola chicos, hoy estaremos hablando de Bots Internacional Fundador de Bots, John J. Shalam Código de Bots, VOXX Precio de inversión de VOXX es ahora de 8.01 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Bots Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información